Ahora estamos con los amigos, enchazando, en la casa del amigo Rafa, ¿verdad? Muchas gracias por la puerta, amigo. Gracias, gracias. Gracias, amigo, ustedes por venir a compartir. A todos los que nos han hecho el grupo correcino, hasta a Mano Febet, también nos vamos a dedicarle a este tema. ¡Vamos, chosurras! ¡Vamos! 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 ¡Gerecha, mami!